Música ¡Wow, dale! Celita para los de Fusión. ¡Celita para los de Fusión! ¡Celita, ya te lo salió! ¡Qué maravilla esto, no puedo creerlo! ¡Oh, papá! Aquí va hombre. ¡Qué rico! ¡Qué belleza! ¡Qué buen cambio de Playa Baja a Fusión! Tres semanas. Se lo merecen. Tres semanas. Quiero verles la cara a ustedes. Por favor. ¡Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Mira! ¡Buenas noches! ¡Lukini! ¡Lukini! ¿Qué pasamos? ¿Desafiantes? ¡Ay! Veo que el banquete ha iniciado. Sí. Jorge, Mau, Marianela, Brandon, Shada, Alba, Fernando. Hoy es un día muy especial. Como pueden ver, es de celebración. Ustedes siete han cruzado el umbral de esta competencia y han llegado a la fusión de la isla de San Río, Grecia y Turquía. A partir de ahora, vivirán juntos en Playa Fusión con todas las comodidades necesarias para que su rendimiento sea óptimo en esta última semana. Pero lo más importante, iniciará la competencia individual y solo su esfuerzo los hará avanzar en esta gran travesía. En esta semana final, la purga continúa. Y uno a uno se tendrán que ir eliminando cada día hasta llegar a la gran final este viernes 6 de septiembre, en donde solo dos podrán competir en esa gran batalla final. Y quien resulte victorioso, ostentará el título de ganador o ganadora de la isla y obtendrá esos dos millones de pesos en juego. ¡Claro! ¡Claro! Desafiantes, llegó el momento. Es hora de que se deshagan para siempre de los símbolos y de los colores que los han acompañado en estas últimas 12 semanas. No más intensos, no más rebeldes. Porque la insignia que llevarán en adelante cambiará. Y el color que los va a representar será el amarillo. ¡Uh! Por última vez, intensos y rebeldes, es momento de que reciban la indumentaria formal que los acompañará en esta etapa de la aventura. ¡Uh! ¡Adelante! ¡Wow! Ahí va la Cardishín. ¡Wow! Desafiantes, los invito a que se cambien de indumentaria, que el plato principal está por llegar. Pueden salir a cambiarse. ¡Vaya, mira, mira! ¡Vaya, mira, mira! ¡Vaya, mira, mira! ¡Vaya, mira, mira! ¡Nueva indumentaria! ¡Wow! ¡Vaya! El color amarillo es el que llevarán durante toda esta semana final aquí en La Aventura. ¡Vaya! Pero no hay celebración sin brindis, por eso les pido que levanten sus copas. ¡Vaya! ¡Vaya! siete desafiantes de la isla que han llegado hasta este punto. Y me consta que no ha sido nada fácil y por eso merecen estar aquí. Su capacidad estratégica, su fortaleza, resiliencia e ímpetu han sido sus mayores cualidades y por esas razones han llegado hasta este momento determinante de la aventura. Y por eso, desafiantes, no me queda más que decirles que mis felicitaciones. Salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Venga, qué pasó! ¡Vamos! ¡Esa fusión! ¡Saludcita! ¡Saludcita, saludcita! Desafiantes, aquí y ahora podrán seguir disfrutando de su deliciosa cena y así conocer y compartir de forma amena con sus rivales. Porque sí, a partir de ahora, esos son. Son rivales. Y quizás es momento de poner en práctica el dicho que dice mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más. Y en esta, la semana final, les aseguro que nuevas alianzas surgirán. Pero quizás nuevas enemistades también se desarrollarán. ¡Auch! Muy bien, desafiantes, sigan disfrutando de esta noche porque esta aventura avanza sin frenos y mañana retomaremos la competencia. Mientras tanto, provecho. ¡Gracias! 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 Hoy te va a regresar y va a decir, ¡desafiante! Sí, estamos, ya vieron, estamos el último que termine en este lugar tan... Aquí me ha cenado, pero... ¡Qué jajón! Sí, ¿quién ha cenado en un lugar así? Ni los que construyeron aquí cenaron así. Oigan, ¿cómo creen que sean los tiros? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien ha sido fanático? No tengo ni idea, pero me encanta el hecho de que sean tiros individuales. Está p*** eso, porque ya es la c***, la c*** tú. Exacto. Ya no puedes decir, ¡ah, fue culpa de no sé qué! ¡No, mamacita, mamacita! Exacto, y no te llevas a nadie entre las patas también sin la c***. Llego esperando desde que entré esto. Si algo me queda claro, es que la isla te sorprende todos los días. Hubieran visto su cara cuando no llegó Diego. Y hubieran visto su cara cuando no llegó Sina. Y cuando no llegó Silverio, que llegaron los dos, que llegaron Alba y Diego, porque llegó Alba, yo estaba inconsciente, llegó Alba gritando, ¡Ahí está! Como si hubiera sacado a Diego. Bueno, chavales, ya quedamos los siete. El team de la fusión, aunque no somos mucho team, porque nos vamos a partir la... Nos vamos a matar entre nosotros. De aquí a lo que hay luz. ¿Qué les parece si mientras hay algo de amistad y cordialidad, echamos el último brindis? Venga. Me parece increíble. Más por cinco minutos. Exactamente. Saludcita de la buena. Saludcita. Saludcita fusión. Por el gusto. Vámonos. Top siete. Por el gusto de irnos quebrando uno a uno. ¡Gracias por ver nuestro avión! ¡Gracias por ver mi video! Gracias.